Los casos de dengue, diarreas o las enfermedades respiratorias vienen registrando aumentos en la parte sur del país. Es por eso que durante este jueves 6 de junio se realizó una actividad que reunió a profesionales de la salud de la región Brunca para fortalecer los equipos de vigilancia. Porque nuestra región Brunca presenta un aumento de casos de dengue, de diarrea, de cuadros respiratorios y es necesario empezar a hacer una revisión para fortalecer todos los equipos de vigilancia epidemiológica. Es esperable para el tiempo en el que estamos ya que estos son enfermedades muy relacionadas a la parte estacional, pero sí es necesario empezar a reforzar los equipos para momentos donde estos aumentos se conviertan en brotes. La posibilidad de reunir a los distintos frentes fue uno de los aspectos importantes en esta jornada. Estamos acá, el equipo técnico de la caja costarricense de seguro social en la parte de vigilancia epidemiológica, contamos con profesionales, médicos, enfermería, microbiólogos, que es una parte esencial en las pruebas que estamos realizando para estos tres eventos y los cambios que vamos a tener en la región. Además nos acompañan esta actividad de gran importancia los profesionales de registros y estadísticas que son los encargados de toda la parte de notificación al ente rector, al ministerio de salud, por lo cual es importante involucrar a todas estas disciplinas. Un aumento en las consultas es parte de lo que se prevé y por eso la importancia de la actividad que se desarrolló en Pérez Celedón. Es importante llevar a cabo esta actividad o esta jornada de varios días con diferentes eventos porque es esperable que definitivamente el país completo se enfrente a procesos que van a aumentar en las consultas relacionadas con eventos transmisibles, que eran los que yo les mencionaba anteriormente, el dengue, la diarrea y los cuadros respiratorios, la población va a empezar a consultar, vamos a iniciar un proceso donde vamos a tener casos leves o casos más graves. Hay que empezar a notificarlos, a revisarlos y hacer una detección oportuna para poder entre todo ese gran grupo de personas que consultan definir claramente cuáles se van a quedar internados o cuáles no van a quedarse internados según los criterios clínicos. El lavado de manos y la vacunación son dos aspectos que para los expertos se colocan como de alta importancia cuando se habla de virus respiratorios y diarreas. Todo el proceso de lavado de manos es fundamental, insistir en la población, en todas las edades que el lavado de manos nos va a ayudar a disminuir el impacto en estas enfermedades. En el caso del dengue, la limpieza de criaderos es la principal recomendación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!